Hola, hoy les quisiera hablar del nuevo libro de Antonio Dieguez. Antonio Dieguez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. En Henry Trail, hace cuatro años, le publicamos el libro Transhumanismo, un libro que despertó mucho interés y ha sido realizado varias veces desde entonces. Su nuevo libro lleva el título Cuerpos inadecuados. El desafío transhumanista a la filosofía. Y es una continuación de este primer libro. La tesis principal del transhumanismo es que nuestro cuerpo biológico no es el soporte adecuado para lo que somos, lo que podíamos o deberíamos ser. Según el transhumanismo, somos o tenemos el cuerpo inadecuado. Los avances de la ingeniería genética nos ofrecen cada vez más la posibilidad de luchar contra enfermedades, no solo enfermedades genéticas, sino casi cualquiera. La mayoría de los investigadores y los científicos que trabajan en la medicina genética lo ven así y trabajan en ese sentido, es decir, en la lucha contra enfermedades. Pero no así los seguidores de la ideología transhumanista. Para ellos, las posibilidades en la ingeniería genética son la condición para cambiar genéticamente nuestros cuerpos biológicos y para superar las limitaciones que el cuerpo nos impone. Y tienen ahí la perspectiva de una nueva humanidad basada en cuerpos mucho más eficaces, más sanos, más longevos. Su última decisión, de hecho, es la eternidad, es la inmortalidad. El cuerpo adecuado para ellos es un cuerpo inmortal. Hasta ahora, no se han permitido cambios en la genética humana. Pero a finales del año 2018, el científico chino He Jiankui comunicó al público internacional el nacimiento de dos niñas gemelas, Lulu y Nana, genéticamente alteradas por él. Gracias a esta intervención genética, las dos son inmunes al virus del SIDA. Lo que parece fantástico a primera vista, fue condenado unánimamente por la comunidad científica internacional. Y también las autoridades chinas expresaron directamente su desacuerdo, pues fue condenado a tres años de cárcel y no puede volver a trabajar en la investigación genética. Es decir, los científicos y los políticos en todo el mundo consideran que aún no es tiempo para tal cambio. Aún no están controlados los efectos secundarios, que ni siquiera los conocemos todos, de un cambio genético y una manipulación de los genes en el cuerpo humano. Pero eso veían en este acto un experimento irresponsable, un experimento humano irresponsable. Aún así, sabemos que es nada más cuestión de tiempo, porque lo que se puede hacer se acaba haciendo en algún momento. La filosofía, la ética y de hecho toda la sociedad civil están llamados a definir el marco y los límites para este tipo de investigación. Esto es precisamente lo que quiere decir Antonio Ríguez, este es el desafío transhumanista a la filosofía. El autor nos explica en su libro, en seis capítulos, las posibilidades del transhumanismo y cómo las clasifica y de ahí desarrolla las preguntas que surgen para la filosofía, para la antropología, para la ética. En el fondo hay que reformular las preguntas clásicas del pensamiento humano y de la humanidad, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la naturaleza humana y, sobre todo, qué es la dignidad humana. Como acabo de decir, el transhumanismo no es ficción y esto no es una novela de ciencia ficción, pero se lee como una novela. Es un libro muy bien escrito, muy interesante y estoy seguro, por eso, que va a tener el mismo éxito que el primero. No. No.